Veámoslo, vas a ver qué importante que es y cuándo van el motivo de la muerte de María Soledad Morales. A ver. El mecanismo es la fisiología que esto despertó. En el caso de María Soledad, habiéndose encontrado la causa de la muerte aquí en la cocaína, el mecanismo fue aquí la asfixia cocaínica, o sea, la falla cardíaca aborocada por un tóxico. Y discuten ahora los magistrados cuál es la manera de la muerte, o sea, cómo llegó el tóxico al cuerpo de la muchacha. ¿Esto qué fue? ¿Voluntario? ¿Homicidio? ¿Suicidio? ¿Qué? Bueno, eso es patrimonio de los señores judistas. Doctor, ¿ustedes son tareas de reanimación en el cuerpo? Sí. Nosotros concluimos que nuestro criterio, mejor dicho, nuestro leal saber y entender, así había sido. Ocurre que la cocaína es una droga social, no se toma a solas. Y que evidentemente cuando se produce el sujeto intoxicado es presa de convulsiones, es común estos episodios. Y tratan a veces de ser auxiliados por el partener para contenerlo cuando hay una convulsión cocaínica o para reanimarlo. ¿De dónde sacamos esto? Sacamos esto de que encontramos huellas de una equimosis en la aurícula derecha, como suele observarse, en la respiración artificial que, como ustedes saben, no es nada suave. Se trata de masajear el corazón a golpes. Entonces, nos mostraron aquí a los cuatro peritos una equimosis que, ampliando una fotografía que toma la Policía Federal, muestra una huella de una equimosis cerca de la mama derecha de la oxisa. Nos pregunta directamente el presidente del tribunal si esto podría ser resultado de respiración artificial y nosotros respondimos que sí, de masaje cardíaco. Antonio, frente a estas declaraciones, ¿cuál fue la reacción tanto del tribunal como los abogados, por ejemplo? El tribunal... El tribunal...